de la celebración del título 15 de nacional, la alborada o el día de las velitas, dejan claro que la restricción del uso de pólvora no pasa de una buena intención. Las autoridades reconocen que el problema es cultural, más que de prohibiciones, es decir, depende de cada uno. A pesar de las campañas y de las toneladas incautadas, lo que se oye en las calles de Medellín es que la pólvora está más prendida que nunca. En toda la ciudad, la pólvora pues de celebración, ¿qué hacemos nosotros como administración? Un decreto de restricción de pólvora y hoy aprovechamos para hacer un llamado a toda la comunidad, que fuera de que está prohibida la pólvora, es supremamente peligroso. En épocas de Navidad y en cualquier época no debemos utilizarla. La policía, por ejemplo, lleva 20 toneladas incautadas, poco, frente a las toneladas que se escuchan estallar. El llamado es a la ciudadanía que no compre ningún muñeco, uno no tiene por qué celebrar el fin de año quemando un muñeco, eso lo que genera es incomodidad a los vecinos, peligro para las mismas personas y los que van a salir a quemar muñecos, pues advertirles que la policía los va a quitar, porque está prohibido. Ahora, se apela a la conciencia. La gente todavía no ha entrado en conciencia de que todas estas fiestas no se celebran con pólvora. Fue como hasta las tres o cuatro de la mañana donde toda la ciudad se sintió pues como detonaba la pólvora, es un hecho muy lamentable y hacemos hoy un llamado a la comunidad para que, por favor, en lo que resta de las celebraciones de Navidad y el resto del tiempo como ciudadanos, pensemos que podemos celebrar las fiestas en Navidad y en familia, pero sin la pólvora. Siglos de uso bien visto de la pólvora y las diferencias entre municipios donde unos permiten y otros prohíben parecen detonar un problema social que entre todos no hemos podido resolver. La pólvora es dinero que se pierde, que se quema, que te marca de por vida, que te duele. Una campaña de Hora 13 Noticias. Compromiso Ciudadano.